Ubicados en el acceso al Camino Antillanca, en la Ruta 215 Internacional Camino Apuyehue, un total de 38 trabajadores se encuentran en huelga legal por una serie de temas, particularmente el relativo al aumento de salario. Los detalles de la movilización fueron dados a conocer por el presidente del Sindicato Turismo Cabañas Aguascalientes, Ramón Chacón. Bueno, nosotros tuvimos una negociación hace en octubre, un mes y tanto, tuvimos reuniones con ellos, no llegamos a ningún acuerdo, a nada, de las cinco reuniones y tanto que tuvimos, su respuesta en todo momento fue un no, no hay dinero, no tenemos presupuesto, no contamos con la cantidad que piden, cual no es ninguna cantidad, ninguna maravilla. Nosotros, una de las propuestas que tuvimos era el aumento de sueldo, recuperar el incremento de sueldo de 2019, que ante pandemia tuvimos un despido de 27 personas, de esas 27 personas venía otra ola más de despido. En ese momento, nosotros, para que dejen de despedir gente, renunciamos al 9,5 aumento de sueldo de todos los trabajadores, para evitar ese modelo vecino, tratando de este año la negociación de recuperarla. Su respuesta de esa petición, más el aumento de incrementación, los bonos y eso, fue todo un no. La incrementación que ellos estaban dando era 1,6, 1,8, que son un total de 6.000 pesos, 10.000 pesos. Eso es lo que ellos nos están dando como empresa, de turismo de cañacos calientes, que son varias empresas en común, que se llaman Tánica. Tenemos una negociación, lo que más nos ofertaron fueron 750.000 pesos, pero a 30 meses en cuotas, y a 3 años, un millón de pesos, pero en cuotas, que todas sus cuotas son en bruto, o sea, descuento. En ningún momento nos dan líquido, eso. Y quién en estos días puede vivir en 250.000 pesos, que los duraría cuánto, un mes, ni eso, para nada nos estaría durando la plata. Y no hubo ningún acuerdo por decir, por eso lo estamos manifestando con todos mis colegas acá, que somos los 37, mal que habla, 38 socios. Y vamos a estar acá hasta las últimas consecuencias, demostrándoles que el pilar de arriba de turismo de cañacos calientes somos nosotros. Somos nosotros los que sacamos arriba, somos nosotros los que... Tenemos que tener el abasto para 28 cabañas, perdón, capacidad de 152 personas. Son dos piscinas cubiertas, descubiertas, 70, 80 personas. Dos domos, que son 12 domos, 26 personas, clientes, pasajeros, que eso da un total general de bastante gente, bastante pasajeros en este caso. Y somos más estacionamientos que hay. Y no podemos... La empresa depende de nosotros. El presidente del sindicato turismo Cabañas Aguas Calientes de Puyegua, Ramón Chacón, señaló que la mayor parte de los trabajadores en huelga llegan desde Osorno e inician normalmente su viaje al trabajo a eso de las 5 y media de la mañana, regresando a eso de las 20 horas a sus hogares, a la vez que confirmó que están dispuestos al diálogo. Sin embargo, precisó y la empresa no ha contestado siquiera los correos de la inspección del trabajo.